Nadie mencionó a Luisa la confesión de Julio. Sin embargo, en la cena, percibió una gran tensión entre los dos amigos. Intuyó que su transgresión había roto un equilibrio natural. Que ahora solo ella podía restaurar. ¿Qué onda, güey? ¿No te ibas a dormir con Luisa? Te va de verga, ¿no? ¿No te ibas a dormir con Luisa? ¿Cuántas veces te la cogiste? Nada más una, güey. Es que está bien pedo, Camper. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo? No sé. ¿Cómo que no sabes, pendejo? ¿Cuándo te fuiste a la hectárea? ¿Y Cecilia dónde estaba? Enferma. ¿En dónde fue? ¿En su casa? No. ¿Entonces en dónde? Creo que en una fiesta. ¿Qué fiesta, pendejo? Pues creo... No sé, güey. Creo que en la fiesta de la frutilupis, güey. No sé. No, no. ¿Verdad que el sábado le rompió la piñata? ¿Eh? Creo que sí, güey. ¿De qué te ríes, pendejo? Pensaba... No te rías, putito. ¿Quién empezó? Los dos, güey. Estábamos pedísimos, cabrón. ¿Y en dónde lo hicieron? En el cuarto alemanito. ¿Cómo ya investigan? Ya no me acuerdo, güey. ¿Llevaba falda o pantalón? ¿Eh? ¿Qué calzones traía puestos? ¿Qué? ¿Qué calzones traía puestos? ¿Y me oíste, pendejo? Blancos, creo, güey. Blancos. ¿Y que la mamó, puerco? No, ¿cómo crees, cabrón? ¡Verme de a los ojos, pendejo! ¿Se la mamó? No. ¿Y tú, pinche cerdo, se la mamaste? Sí, claro que no, cabrón. ¿Y qué? ¿Se vino? ¿Cómo voy a saber, güey? Digo, se fue muy rápido igual y no... ¿Le gustó a ella? No, ¿yo cómo voy a saber, güey? No, no, güey. Me sentí de la verga, güey. ¿De veras? No, ya te lo quería. ¡De acá a la verga, cabrón! ¡Chingaste la amistad, cabrón! ¡Chingaste la confianza, güey! ¡Te chingaste a mi novia, güey! ¡Me chingaste a mí! ¡Y yo todavía de pendejo, trayendo de ley, te hago tus putos cómics y el pinche vestidito para la puta de Ana, carajo! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, pues! ¡Vente, de noche! ¡Perdón, cabrón! ¡No mames, cabrón! Fui sin querer, la neta. Sin querer. ¡Sin querer, pendejo! ¡No le picas el ojo a una vieja, güey! ¡No te la coges! ¿Verdad? ¡No te la coges! ¡No te la coges! Así continuó toda la noche. Como nunca antes en su vida, Tenoch se detuvo en una búsqueda interminable de detalles con los que trataba de reconstruir un rompecabezas de piezas que no siempre embonaban. Mientras Julio moldeaba esos detalles, tratando de fabricar una verdad menos dramática.